En el corazón de San Cristóbal de las Casas se encuentra la hoy conocida Plaza de la Paz, la más importante de la ciudad por su simbolismo histórico, político y social. La Plaza de la Paz ha tenido diferentes procesos en la historia de nuestro pueblo. Desde que fue cementerio hace más de 200 años, cuando era el frente de la iglesia principal de San Cristóbal, hasta cuando llegó a ser una escuela de secundaria preparatoria, posteriormente un estacionamiento. Es el vínculo que une tanto a los sancristobalenses como a la gente que viene de fuera para poder manifestar sus ideas, sus emociones, sus situaciones particulares que se viven. A pocos pasos de la Plaza de la Paz se encuentra una casa de estructura neoclásica que tuvo remodelaciones durante el porfiriato, la cual desde hace más de 30 años ha sido testigo de recientes e incontables acontecimientos. El Fogón de Jovel nace en 1987 y Jovel pues obviamente porque es el nombre primitivo que tiene el valle en el cual está fundada San Cristóbal de las Casas. Y el Fogón porque la propuesta desde el principio fue tener un fogón como el que vemos acá enfrente en el cual se elaboran las tortillas de la forma más sana y natural. Pues nos tocó ver y vivir desde las puertas de este restaurante pues todo lo que pasaba ahí en esa plaza vacía, ¿no? en la cual se acuartelaron algunos días los militares y ahí llegaban camiones con cargamentos muy subgéneres y bueno, quizá había ya recuperado el palacio municipal pero enfrente estaban las dióceses. 1994 marcó un antes y un después para la historia de este lugar. Yo diría que al estar muy cerca de la Casa Diosesana podemos decir que este fue el restaurante preferido al cual cuando llegaban visitas inesperadas al obispo de San Cristóbal Don Samuel Ruiz recurría para poder comer, atenderlo. Medios nacionales e internacionales llegaron a Chiapas a cubrir la guerra zapatista por lo que el Fogón de Jovel llegó a fungir como sala de prensa y de donde salieron varios comunicados que le dieron la vuelta al mundo. Y tenemos este otro salón que le dedicamos a toda la situación que a partir de 1994 vivimos en Chiapas y principalmente aquí en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces, desde luego mostrando con orgullo las figuras de este obispo tan controvertido y de algunos de los líderes políticos y militares de aquella época pues que hicieron al igual que los periodistas de este restaurante su casa para comer. Este distintivo restaurante satisfizo las necesidades de dichos personajes históricos como las de Tatik Samuel y de quienes hoy lo visitan para degustar los platillos propios de la región donde las mujeres indígenas le dan su toque y que se enriquecen gracias al rescate y a las investigaciones de esta familia. Es difícil recordar a tantos años de todos estos hechos e incluso de su partida de este mundo terrenal pero cuando venían en grupos grandes por comodidad pedían lo que le llamamos parrilla chapaneca, ¿no? Que es una mezcla de varias canes que se sirven en un anafre pero una canita que ya previamente se cose y luego se asa le llamamos asado de bumbul era un plato que su estómago lo aceptaba muy bien. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo ¡Gracias por ver el video!